Sarah Rutherford, adolescente belgo-británica de 19 años, espera convertirse en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario. La joven iniciará su viaje despegando de su Bélgica natal el 11 de agosto. Así aspira a batir el récord actual que ostenta la estadounidense Shasta Weiss de 30 años. El récord masculino lo tiene el británico Travis Lutlow, de 18 años. Dice que quiere inspirar a las chicas jóvenes para que incursiones en el sector CTIM, o sea, de las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemática. Creo que no hay muchas mujeres en la aviación, sobre todo en el caso de los pilotos comerciales, ya que hay un 5% de mujeres frente a un 95% de hombres. Así que nunca se ven mujeres volando. Y cuando se piensa en un piloto, no se piensa realmente en una mujer, se piensa más en un hombre. Y yo estoy tratando de cambiar eso un poco, dice. Sarah se subió a la cabina de una avioneta a los pocos meses de nacer. Sarah lleva viajando en avionetas desde los 6 años y empezó a pilotar aviones a los 14. Acumula unas 130 horas de vuelo en solitario. Toda mi familia es piloto, mi padre es piloto, mi madre es piloto, incluso mi hermano pequeño es piloto. Así que está en la familia. Sarah volará en un ultraligero Shark, una aeronave deportiva ligera sobrevolando 5 continentes y 52 países. Como la aeronave es demasiado pequeña para sobrevolar los océanos Atlántico y Pacífico, sobrevolará Groenlandia para cruzar el Atlántico, después bajará y subirá por América hasta Alaska para cruzar el Pacífico y luego atravesará Asia hasta llegar a Europa. Se espera que la travesía dure entre 2 y 3 meses. Es una sensación muy extraña en el momento en que despegas, es todo diversión, ya sabes. Estás haciendo tus comprobaciones, asegurándote de que todo está listo y luego en el momento en que las ruedas dejan el suelo es un mundo completamente diferente. Y no puedo describirlo, es increíble, dice. Los padres de Rutherford, Beatriz Desmet y Sam Rutherford, también pilotos, no volarán durante su viaje. Anmari García, Associated Press.